Marcela Torres Porque hay dolor, porque hay engaño y mentiras Quisiera saber, porque el amor Pocos lo entienden y quien lo hace lo cuida Quisiera entender, porque un adiós Siempre nos deja una herida Vive el amor, cuando es sincero de veras nunca se olvida El amor es como el aire, que aunque lo sientas tú jamás lo tocarás El amor es agradable, cuando dos seres se quieren y se aman de verdad Y hoy no vine a disculparme, yo solo quiero que tú seas feliz De ti vine a enamorarme, toqué tu amor y muchas veces lo sentí Ay dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Tal vez dirás, que en mi dolor Mi alma está muy resentida Ya no vuelvo a llorar, tengo un camino que andar Alguien va a sanar mi herida Ay dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Ay amor, Carlos, Carolina y Fernando Menezes Como los quiero hijos José Garcés, escucha el sentimiento de Jorge Karen y Neymi Menezes, en Santa Marta Quisiera saber, por qué el amor, siendo tan lindo lo tira Quisiera saber, si eso era amor, por qué conmigo se portaba esquiva Quisiera entender, por qué ignoró, que le dio luz a mi vida Dímelo Dios, por qué cambió, que hasta su dignidad lastima El amor es algo grande, que necesitas para poder vivir El amor, tú que es culpable, de los errores cometidos es así Yo te amé, tú bien lo sabes, hasta saciarte siempre te amé hasta el fin De ti vine a enamorarme, toqué tu amor y muchas veces lo sentí Ay dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Tal vez dirás, tal vez dirás Tal vez dirás, que en mi dolor, mi alma está muy resentida Ya no vuelvo a llorar, tengo un camino que andar Alguien va a sanar mi herida Ay dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño Dame Dios, dame el amor que tanto quiero Dame Dios, la dicha de vivir mi sueño